Hola, ¿qué tal? Un saludo desde este canal de MKP y bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo sobre la función sí. Vamos a ver un tutorial muy básico. Bueno, te explico primeramente para que tengas idea de lo que significa trabajar con la función sí. Tengo por aquí esta observación donde te menciono que la función sí es un sí condicional. Como sabrás, existen dos sí. Tenemos un sí afirmativo que es para respuestas y tenemos un sí condicional. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿quieres café? Tú dices sí. Ese es un sí afirmativo. Pero está el sí condicional como, por ejemplo, cuando te dices o cuando le dices a un niño, si te portas bien, entonces te doy un caramelo. Bueno, precisamente ese ejemplo te lo coloco porque es precisamente lo que hace la función sí. Va a evaluar si determinada condición se está cumpliendo. Ok, entonces observa lo que tengo por acá. Dice que la función sí es una función de lógica y a través de ella se puede determinar si una determinada condición es verdadera o falsa. Es decir, si se cumple o no se cumple y por tanto se obtiene un resultado de acuerdo a lo que se cumpla. Entonces más o menos ese es el tratamiento o la lógica que tú debes tener cuando vas a considerar la función sí. Como que, por ejemplo, estás estableciendo una condición, si se cumple esa condición va a pasar, va a dar un resultado. Si no se cumple vas a obtener otro resultado, lo contrario. Entonces, por ejemplo, si el niño se porta bien, le das el caramelo. Si no se porta bien, entonces no le das el caramelo. Muy bien, comencemos de una vez y vámonos acá en este recuadro que tengo aquí para que de una vez entremos en la función y no hacer este video tan largo, sino algo sencillo que tú comprendas. En este recuadro tengo un diseño más o menos donde me pide ingresar la edad y me va a decir según el número de la edad, si es menor de edad o es mayor de edad. Entonces este buscador, este pequeño buscador, por ejemplo, si yo cambio el dato, automáticamente acá la fórmula me debería decir mayor de edad. Muy bien, entonces, habiendo aclarado esto, la función sí es una función de lógica. Es decir, que se pueden crear cosas que otros quizás no han creado porque hay que usar mucho la lógica para ello. Puedes crear muchas o hacer muchas cosas creativas con esta función. Entonces aquí tengo este recuadro, esta ventana que es el asistente de funciones y fíjate que acá el asistente me define lo que es la función sí, va a comprobar si se cumple una condición. Y entonces te va a devolver un valor si es verdad que se cumple la condición o si es falso, si no se cumple. Entonces hay tres parámetros que pide la función sí. La primera va a ser prueba lógica. Aquí vas a establecer la condición que tú quieres que se cumpla. Entonces, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, entonces cuál va a ser la condición de la edad para que pueda decir aquí que sea menor de edad o que sea mayor de edad, eso lo vas a establecer acá. Luego viene el valor verdadero que va a pasar en caso de que la condición sí se esté cumpliendo y el valor falso es que va a pasar en caso de que la condición no se cumpla. Muy bien, vamos a ingresar aquí que la edad que esté aquí, mientras sea 18 o más de 18, acá el mensaje que va a estar arrojando va a ser mayor de edad. Entonces, ¿qué condición le estoy dando? Que el número sea 18 o más o mayor de 18. Entonces lo voy a establecer así. Hago clic aquí en la celda y coloco mayor o igual. Ok, mayor o igual y establezco 18. Esta va a ser la condición que va a evaluar la función sí. Si eso es verdad que el número que se ingrese aquí es 18 o mayor que 18, acá en el valor verdadero va a escribir mayor de edad. Y si no es verdad que el número sea 18 o mayor de 18, entonces tiene que ser menor que 18. Entonces cae en la condición de falso. No se cumple y entonces el mensaje va a ser menor de edad. Observa cómo, acá voy a hacer un espacio. Ok, observa cómo automáticamente el asistente te coloca entre comillas el mensaje que va a aparecer. Porque si lo haces de forma manual tienes tú que ingresar estas comillas aquí. Mira la forma que está tomando acá. Ok, una vez que está lista, aceptar. Entonces aquí dice menor de edad, bueno no hay número, aquí lo reconoce como un cero. Vamos a comprobar 15, ok, 18, mayor de edad. Perfecto, si coloco 2, dice menor de edad. Si coloco 56, dice mayor de edad. Está evaluando. Entonces la función sí, si aquí ingresas un número que es 18, dice aquí. Si la celda G7 contiene un número que es igual a 18 o mayor, entonces escribe un mensaje que diga mayor de edad. Si no, entonces escribe un mensaje que diga menor de edad. Ok, pero esto que tenemos acá también se puede hacer de forma manual, sin necesidad de ir y buscar el asistente. Entonces acá me ubico en otro ejemplo que tengo para que entiendas bien cómo se usa esta función. Bueno, acá tengo un buscador donde supuestamente me dice ingresa el total de la venta. Aquí yo voy a escribir una cantidad, una cantidad X. Pero acá al lado yo tengo la condición que es lo que quiero hacer. Fíjate que aquí tú puedes hacer lo que tú desees, lo que tú estés necesitando, tú lo puedes crear. Suponiendo, por ejemplo, que yo en mi empresa tengo un cierto número de vendedores, entonces le voy a dar comisión o bonos de acuerdo a lo que vendan. Entonces acá yo he establecido una condición. Que si la venta es 500.000 o más de 500.000 tendrá una comisión del 10% de la venta. Si no, entonces tendrá una comisión del 5%. Entonces aquí el cálculo va a ser automático con la función sí. Bien, entonces me ubico aquí en la celda y esta vez no voy a buscar el asistente, lo voy a hacer manual. Bueno, abro el igual y hago el llamado a la función sí. Abro un paréntesis. Ok, entonces fíjate que aquí están los parámetros para que tú te vayas guiando. Prueba lógica primeramente. Ok, recuerda que es la condición que has establecido. ¿Cuál es la condición? Bueno, que la venta, según lo que tengo aquí, que la venta aquí sea 500.000 o mayor de 500.000. Ok, entonces, ¿dónde va a estar ese número insertado? Va a estar en esta celda, es aquí donde lo voy a ingresar. Capturo esa celda. Entonces, si G7 es mayor o igual, ¿a quién? Según la condición que estoy estableciendo es 500. Ok, aquí estoy ingresando el número sin puntos. No puedo colocar aquí un punto porque entonces va a estar generándome error la fórmula. Se escribe de esta forma. Muy bien, entonces, dice que después de la prueba lógica viene un punto y coma. Ok, ¿qué va a pasar si el número que se ingresa en G7 es 500.000 o más? Entonces, que tenga una comisión del 10%. ¿Cómo lo hago? Bueno, ese número, esa misma venta, la capturo y la multiplico por el 10%. Ese va a ser el valor verdadero. Si se cumple, si es verdad que es 500.000 o más, le va a dar el 10%. Y si no, entonces es porque no se cumple. Si no, entonces viene el valor falso y ahora dice que tendrá una comisión del 5%. Entonces, ahora G7, el número que está allí, se va a multiplicar por el 5%. Y esta sería la fórmula. Entonces, fíjate que dentro de la función sí podemos ingresar mensajes y también podemos hacer cálculos de una vez. Aquí cierro el paréntesis para finalizar y valido con Enter. Ok, aquí ya está calculando el caso de este número. Entonces, aquí en este caso, como este dato no está cumpliendo con la condición, que es 500.000, entonces es menor y le está calculando solo el 5%. Si coloco entonces el 500.000, entonces aquí le calcula el 10%. Mientras sea mayor, él va a estar calculando el 10%. Ahora, mientras sea menor a 500.000, va a calcular solamente el 5%. Ahí ya está reaccionando la fórmula C, cual sea la cantidad que se coloque aquí. Va a estar evaluando esa condición y va a estar haciendo los cálculos que le colocamos allí como valor verdadero o valor falso. Ok, entonces con estos dos ejemplos te quería explicar el uso de esta función. Es una función de lógica y tú puedes crear y establecer condiciones y cosas que tú estés necesitando en tu empresa, en tus estudios, en tu negocio, para que hagas entonces más fácil y llevadero los cálculos que estés necesitando. Bueno, esto ha sido todo, entonces hasta un próximo video.